Presentaste a Pieres. Yo en mi vida imaginé que le ibas a presentar a Pieres en una cámara de televisión. ¿Quién es? Guido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Guido? ¿Cómo va? Bien, vos feliz año. No, yo no presenté a nadie. Como te digo, esto es una convivencia y acá vienen todos. Nos vienen a visitar nuestra familia, nos vienen a visitar nuestras parejas, algunos salen al aire, otros no. Pero mismo con nuestros productores, es como que están todos acá y pasa a ser como algo mucho más relajado que no es un living de Susana en el que, bueno, voy a presentar a mi pareja y me parece que acá estamos trabajando y nos acompañamos. Pero te fue a visitar, charlaron, hablaron de amor, contó porque se había cortado, digo, que están en Punta del Este. Hablaste tú de embarazo también, hiciste un chiste ayer. No, no, el no embarazo. No embarazo, el no embarazo. Sí, pero es esto que te digo, es como juntarme con vos en mi casa, en un sillón y salen un montón de temas que cuando estás en una entrevista estás como cuidándote y acá... Zaira, perdón, vos sos una mujer de medios que levantan todo el tiempo cada cosa que dice. Y qué haces. Claro, recontra prensable. Sabés que lo que digas en el streaming va a tener repercusión. Por más de que, claro, coincido con vos de que la gente se siente más cómoda en ese tipo de formatos, pero vos sabés que decís A y va a salir en todos los portales. Sabés que yo no había ido invitada nunca a un streaming porque me daba miedo esto, porque yo soy muy charleta, pero yo en una entrevista que me agarraste mantengo unos 20 minutos careteándola de todo lo que sé que no tengo que decir, pero acá me relajo en tres horas y eso que un poco contenida estoy, pero hay veces que digo, no sé, digo lo que pienso como si estoy con mis amigas real. Me relajo al 100%. No tomo medida de la repercusión. Se nota y los que miramos el streaming se nota una Zaira como distinta. Ahora, recién estábamos hablando acá en la mesa de un tema muy interesante que tiene que ver con esto de el bullying a través de los medios o el bullying en las redes. A vos te pasó algo bastante feo, que lo hablaste, de hecho, en el streaming, que fue con Charlotte y Coti en El Bailando y terminaste renunciando a eso. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Porque acá en el programa tocamos el tema, pero no tuvimos la oportunidad de charlar con vos. No, bueno, sí, agradezco. La verdad que un montón de gente como que se sintió identificada y la verdad que agradezco. O sea, yo no pretendía tampoco que se tome esa magnitud, pero hay veces que uno hace cosas en caliente y la verdad que yo puse un tuit en caliente de decir, la verdad que hasta acá llegué, pero porque me pareció que fue una falta de respeto en ese momento. No me enojé con nadie, solamente fue respetarme a mí misma y respetar mis principios y salir de un espacio en el que sentí que se estaban tocando temas como con mucha liviandad que para mí no eran así, pero repito, o sea, soy amiga de Marcelo, soy amiga de Mica, de su hija, tengo muy buena relación con un montón de gente, pero sí me pasó que sentí que este año estaban como todos como muy relajados y yo no estaba como para reírme de esos mismos chistes. O sea, me parece que yo no lo tomé como que me hicieron bullying, sino lo tomé como que yo no estaba divirtiéndome con el chiste. Sí, pero como que más liviano todavía. O sea, a mí no me parecía divertido el chiste que se estaba haciendo. Y la verdad que cuando en un lugar no me siento cómoda. Para mí no fue un chiste, por eso yo les quería preguntar a ustedes, digo, ¿ustedes tienen límite a la hora de hablar? Porque también esa es otra cosa que se debate. Digo, ¿en los streamings se puede decir cualquier cosa o hay un límite? No, me parece que el límite es la opinión de cada uno, ¿no? Y también un poco uno se relaja por estar así expuesto, ¿no? No sé qué opinas con él. También se lo tiene que poner uno sabiendo qué cosas puede decir y qué cosas no. También creo que hay que ser responsable si sentar en una mesa a gente que sea consciente de que lo que dice repercute en otra persona, en la familia, en hacer sentir mal a alguien. Y me parece que tampoco puede ser que... No es que en el stream se pueda decir de todo. En el stream se sientan personas que muchos tienen ese profesionalismo y por ahí ese sentido común de darse cuenta qué puede decir y qué no, que obviamente se va aprendiendo con el tiempo. Uno no se puede sentar acá y jugar esto, como dice Saira, de hago de cuenta que no hay cámaras. No, porque hay cámaras, hay un público y uno tiene que saber qué decir. Pero perdón, Lizardo, gente que dice cosas que lastiman está en los streamings, está en la tele, está en la radio, está en todos lados. Por supuesto, pero por eso digo que es en todos lados, no digo solamente en los streamings. Bueno, ayer, Saira... Yo, mirá... Sí, no, decime. No, que ayer me pareció interesante también que vos hayas contado el tema del embarazo porque la verdad que esto de embarazar... El no embarazo. El no embarazo, digo. El no embarazo. Hasta vos te agarró la duda de decir, me voy a comprar un evatest porque yo pensaba cuando te escuchaba en el streaming, digo, mirá si alguien la ve a Saira comprando un evatest, saca una foto y muestra la foto en las redes, pero de verdad era como confuso. Pero la hizo dudar la gente lo que estaban diciendo. No, pero está bueno que lo hayan dicho, Saira. No, te cuento lo que me pasó. Que cuentes. O sea, te cuento lo que me pasó, que lo contamos acá ayer en Roomies. Sí, lo escuché. Salen a decir esto y yo estaba en el día 15. Yo tengo una aplicación que te va diciendo, viste, como día 15, día 16, día 17. Así hasta llegar al día 28 que es cuando te viene. Bueno, con esa aplicación, cuando dicen esto, mis amigas, imagínate, igual mis amigas no son de preguntar temas cuando ya es algo que es obvio. O sea, nadie me pregunta nada porque imagínate que hay como muchas noticias todo el tiempo de mis familias. Entonces, mis amigas como que tenemos una amistad paralela de las cosas que pasan en los medios. Pero bueno, acá no se aguantaron y fue como, che, vamos a ser días. Deslizó una en el chat de mejores amigas. Y le mando yo, tipo, la captura de que yo estaba en el día 16 del periodo. ¿Viste? Como que, o sea, faltaban dos semanas para que me venga. O sea, era como totalmente imposible. Me habían venido hacia 16 días. Le digo, chicas, es imposible. Con el correr de los días y de tanto sentarme y decir, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, un día me empecé a perseguir. Pero porque todo el mundo me preguntaba y fue como muy loco que digo, ¿cómo, o sea, cómo puede terminar afectándote? ¿Pero de dónde surgió? ¿De una periodista? ¿Sabes, Flor, de dónde surgió? ¿Una periodista? Sí. Porque yo empecé a buscar la fuente porque muchos medios como que tomaron eso que había salido y lo replicaban como, Zaira embarazada. Entonces yo me levanté con 18 mensajes de periodistas que tienen en mi teléfono diciéndome, chica, queremos tomar el tema con respeto, pero contéstanos esto. Y después empiezo a indagar los medios y había un medio que decía que había una periodista que había ido a un lugar de manos al que yo iba y que yo el día anterior había dicho en ese lugar que no me pongan semipermanente porque estaba embarazada y no quería ningún producto tóxico. Claro. Primer punto, me hago las manos a domicilio. O sea, no voy a ningún lugar a hacerme las manos porque las dos chicas que vienen, o sea, los dos lugares que me hacen las manos venían a mi casa. Segundo punto, creo que el 90% de las embarazadas te esmaltan con semipermanente porque no es algo que esté contraindicado en un embarazo y yo la verdad que entiendo un poco de eso porque me dedico al mundo de la belleza. Y tercero, que me pareció una fuente que decís no podés replicar esto porque si tenés dos dedos de frente sabés que siendo una persona del medio yo no voy a ir en el hipotético caso de que esté embarazada a decirle a las manicuras chicas, no usen productos tóxico. Es lo que dije yo, es lo que dije yo sabiendo que todo se filtra a ustedes no vas a hablar. Nosotras chicas. Claro. Obvio. Era todo totalmente como, o sea, era todo raro pero bueno, como que dije la voy a dejar pasar, la voy a dejar pasar pero llegó un día que dije ay la puta madre. Estoy dudando. Escuchame Sari, a decir noticias como esta ¿cuáles fueron las que más te sorprendieron que se dijeron de ustedes o de tu familia personalmente? Uf, noticias Kenchu que más nos hayan sorprendido. Bueno, no sé, hay noticias que son lindas, hay noticias que son feas, hay noticias que afectan porque si bien que digan algo de un embarazo no es algo feo porque no es que están diciendo algo de infidelidad. es muy delicado porque yo me separé hace poco tiempo, yo tengo hijos, yo tengo hijos, una nena un poco más grande que ve las redes sociales, mi pareja tiene también una familia que le pregunta, entonces decís ¿hasta qué punto y cuál es el límite? Porque a mí me generaste un quilombo, o sea, yo tuve que salir a dar explicaciones, o sea, capaz que a los periodistas les podés decir che no, pero la respuesta a la noticia nunca toma la dimensión que tomó la noticia. ¿Y vos creés las cosas cuando se dicen, digo, no sé, porque vos... ¿De otros? No, no, de ustedes, de tu familia en general, digo, cuando fue lo de París de Jacob y Mauro, digo, que se decían un montón de versiones, vos lo encaraste a él, ¿crees lo que se dice? ¿No? Y a veces me creo las cosas, pero yo también consumo, viste, la tele, y a veces, a veces pico, ¿sabes las veces que entro a las noticias y después me aparece una publicidad así gigante y decís, claro, te ponen un título fuerte para que todos entremos y yo soy la primera que con Wanda entramos ahí como dos boludas y después capaz que la explicación no es tan grave, y decís nada que ver, pero ya todos entramos y quizás... Ahora, Zaira, digo, no la quiero bajar porque es un tema delicado, pero a ustedes les pasó algo feo con respecto a publicar noticias cuando tu hermana se enfermó, no lo quiso contar, vos estabas de hecho de viaje y bueno, la Nata en ese momento fue el periodista que lo cuenta. ¿Vos cómo lo viviste? ¿O encima no estabas en el país? Yo no, yo estaba de vacaciones y bueno, me volví ahí al otro día cuando mi mamá me llamó para contarme. La verdad que yo entiendo cuando se trata de un personaje tan popular y tan famoso como es mi hermana que está esa desesperación por quien da primero la noticia, porque el que dé primero una noticia de Wanda va a tomar una repercusión enorme. Yo siento en lo particular porque le he hecho un par de entrevistas a Jorge y para mí no lo hizo de mala leche y para mí lo hizo porque abrumado en la noticia que uno no se da cuenta y tenés que rellenar un momento fue como che, pero si es esto ¿por qué no lo dicen? A mí me parece eso obviamente que mi familia cayó muy mal y con el diario del lunes también te digo no está bueno que sobre un dato de una enfermedad si los protagonistas no están hablando sobre eso se salga a decir me dolió por mis sobrinos me dolió porque no había un diagnóstico o sea no se sabía dieron una certeza de un diagnóstico que la realidad es que ni nosotros ni la protagonista que era mi hermana lo sabía en ese momento entonces me parece que primero los médicos o sea no sé de dónde puede haber salido eso pero hubo toda una falta de respeto como de mucha gente que cayó mal pero pasa eso con un montón de cosas pasa también con una separación que decís che no se puede respetar los tiempos de la separación no sé el otro día veía no sé si fue en su programa o dónde espero que no para que no ponernos que Marina Calabró lloraba por su separación y como que hay cosas que son muy duras en la vida o sea yo transité una separación que para mí fue de los momentos más difíciles de mi vida y la verdad que uno no está preparado para que todo el mundo se ponga a opinar y cuando muchas veces uno no da una respuesta a un periodista no es porque se hace el cool el snob es porque realmente estás pasando un proceso en el que todavía no estás preparado para que la gente que te está mirando se ponga a opinar y creo que hay veces que se tocan esos temas en nuestros programas y sobre todo cuando tenés criaturas cuando tenés hijos totalmente cuando tenés hijos me parece que debe ser más difícil atravesar una separación y donde todo el mundo opina como vos decís y donde ni siquiera vos tenés la certeza de lo que va a suceder porque a veces las separaciones pero no sabés que te pasa o sea estás llorando estás sufriendo estás pasando un momento de mierda no sabés ni cómo decírselo a tus hijos y la verdad es que no estás preparado para que todo el mundo trabajamos de esto entonces yo entiendo porque me pasa a mí que a veces cuando me pasan temas personales tampoco sé cómo venir y contarlo o que me vienen a preguntar y decirlo te reentiendo pero por eso me llamó la atención con lo de Marina porque digo seguramente a ella le habrá afectado esto y también ahí es cuando te das cuenta de que uno nada labura de esto pero también somos todos conocidos sos conocida vos Marcelita Flor o sea todos los chicos que están ahí y como que en la vuelta ¿te ha pasado alguna facturita marina o me parece a mí no? no 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 seguro que no para nada no sé si alguna vez dijo algo mío al contrario me conmovió lo que vi de ella o sea Zaira y lo de Pieres ¿te afectó? que se diga cuando se empezó a hablar de tu romance con Pieres y bueno todo lo que tiene que ver con Paula Chávez que era su expareja ¿eso te afectó a vos como como amiga digo sí obvio chicos yo no soy de o sea no soy de no sé de hielo a mí todo me afecta sí no es imposible que te diga no no me afecta todo ¿y cómo cómo está tu relación hoy con Paula? ¿existe o no existe? no hoy no hay relación ¿te duele eso? ¿te duele? sí me duele y es un tema muy delicado que la verdad que lo mantengo como en la intimidad porque me parece que ya hablé mucho hablé de todo lo que tenía que decir de mi parte y ya no no tengo nada más que agregar lo que pasa lo que pasa es que